Ok. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Estamos con Laura Visco, como ustedes saben, directora creativa y ejecutiva de C26 Conanzani de Amsterdam. Imagino que la mayoría de ustedes, por supuesto, la conoce. Yo la conozco hace mucho, fue alumna mía hace muchísimos años. Más años para mí que para ella, que es muy joven, obviamente. Y nada, vamos a tener una charla después de la última media hora o 20 minutos. Vamos a abrir el chat. El micrófono va a estar muteado, el chat está abierto para que si quieren ir haciendo preguntas. Yo tengo una guía más o menos de preguntas, después la charla me irá llevando, pero obviamente si veo que hay alguna que está para me echar en el momento, la meto y si no después va a haber un momento para las preguntas. Así que, bueno, vamos a arrancar. Hola, Lauri, ¿cómo va? Bien. Yo le sigo diciendo, Lauri, perdónenme, pero bueno, no lo puedo evitar, ya es cosa más de viejo. Bueno, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Estoy en mi casa ya al final del día, así que la primera es todo lo español en el día, así que también disculpen que vaya un poco más lento. A veces me cuesta arrancar, creas o no. Es difícil. Pero nada, no. Bien, acá todo ya está abriendo de vuelta, así que estoy como en el otro lado del confinamiento. No sé dónde están. Ustedes supongo que la mayoría en Buenos Aires. Antes de empezar con toda la charla les quería decir, hay luz en el final del túnel, todo en algún momento vuelve más o menos a la normalidad y pueden ver a sus amigos, así que manquen un poquito más. Está bueno, está bueno que lo aclaren. Acá aparece, viste, hay como, está flotando una cosa de que esto es interminable, que la gente, viste, no sé. Igual hay muchos que me parece que están haciendo una vida paralela, lo que pasa es que no está blanqueada, viste, que de pronto se encuentran con alguno, viste, una cosa medio clandestina, nadie lo cuenta. Pero la calle está llena de gente, no es que uno piensa de que no hay nadie en la calle, la calle está llena de gente, hace tiempo. Ahora dijeron que esta semana lo iban a cerrar un poquito, pero yo miro por la ventana y está lleno de gente. Y hace un par de semanas que está lleno de gente. Me parece que pasa por otro lado, viste, otro tipo de contactos, otro tipo de cosas, reuniones, viste, bueno, los laburos, básicamente que eso está más como cortado. Pero bueno, igual, parece, reuniones mucho no hay, viste, yo no me veo con un montón de gente hace mil años y pareciera que no se abre. Sí, no, yo hasta que el gobierno nos dijo, está bien que se vean con amigos, no, no me veo con nadie, pero tengo amigos que se vieron todo el tiempo. Mirá. Tengo un poco de... Es rarísimo igual también cuando ves gente de vuelta, es como no sabes muy bien de qué hablar, es raro lo que se ve. Hoy tuve mi primer review creativa en la agencia. Ah, mirá. Que no está abierta, pero por reuniones muy puntuales, nos estamos en medio de una producción, ponele, en medio de este quilombo estamos produciendo una campaña gigante, seguramente la van a ver allá. Y nada, producir todo eso se complica un poco, obviamente. Pero volvieron a producir, volvieron a producir. Sí, estamos produciendo. Yo nunca dejé de estar... En este momento estuve más en las bolas que nunca. No, 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 pero yo digo la producción de si tienen que filmar algo, eso ya está abierto, digamos. Algunos países nunca cerraron. Entonces, por ejemplo, estamos produciendo mitad en Sudáfrica, mitad en Escandinavia, nunca cerró. O sea, nunca hicieron el lockdown. Entonces, ellos pueden filmar de otra mitad en Londres que acaban de abrir. Entonces, tenemos como un poco todo repartido entre los países que todavía están filmando, con crews reducidos y qué sé yo, de menos, o sea, 50 personas, ponele, no más que... Ah, bastante igual. Igual es un montón, pero hay países que nunca pararon, lo cual es rarísimo también. Pero hay países que dijeron, no se para. Bueno, es raro desde un punto de vista de salud, pero decidieron no hacerlo. Claro. Bueno. Bueno, vamos a arrancar un poco. La primera pregunta es, quería que me cuentes vos qué sentís que te encontraste cuando arrancaste en publicidad y cómo es hoy y cómo es hoy esta profesión, digamos. Cómo era cuando entraste y cómo es ahora. Ah, no, es otra profesión, directamente. Cambió muchísimo todo. Cambiaron en realidad más los medios y más el alcance de lo que uno puede hacer. No sé, yo empecé en publicidad porque era como, no sé, tengo a mi hermano trabajando en publicidad que es más grande que yo y, no sé, miraba los anuarios y miraba, me acuerdo, miraba el DNID en el baño. Me lo llevaba al baño y miraba. Y decía, esto está buenísimo. Yo creo que a mí me encantaría hacer algo como esto. Pero obviamente en ese momento estaba muy acotado a, no sé, 15 segundos, 30 segundos, era totes, todo gráfica, todo radio. Era súper importante, voy a decir, es muy importante la radio. No quiero decir eso. De hecho, Chessy, vos que eres un profesor de radio. Exactamente. Sí, sí, totalmente. Una cosa rarísima. Es otra rarísima. Rarísima. Creo que nada, la industria empezó como a reinventarse un poco. Y ahora lo que uno puede impactar es mucho más grande. No solamente como anuncios específicos para vender cosas, sino problemas de comunicación mucho más grandes e ideas que toquen muchas otras cosas. Entonces, está buenísimo eso. La verdad que si siguiéramos haciendo anuncios de 15 segundos en radio, ya hubiese dejado hace mucho tiempo. Claro, claro. Pero realmente evolucionó por un lado que está bueno. Igual es otro tema. No sé si las agencias supieron evolucionar también para ese lado. Y se quedaron un poco en el pasado. Mucho del discurso también. Eso te iba a preguntar. Más allá de los medios y las plataformas, ¿qué cambió desde los mensajes? Creo que yo veo, no sé, de un punto a esta parte que la publicidad como que dejó de estar como siempre, no sé, viendo a ver qué pasa, a marcar un poco más la agenda de los temas de los cuales se tocan. Lo cual está buenísimo. O sea, a ver, tenés... Un montón de gente que te puede escuchar y un montón de gente a la cual podés llegar con tu mensaje. Y está bueno usar eso para hacer algo que mueva la aguja hacia algún lado, digamos. Se empezó como a hablar mucho del propósito de las marcas. Que no sé, cuando yo estudiaba, el propósito era hacer un chiste y vender. O sea, no era más que eso, era ver a quién es más gracioso, básicamente. Se hablaba mucho de los tonos de la publicidad, a ver quién es mejor haciendo comedia, quién es mejor haciendo cosas más serias o lo que sea. Pero creo que un poco culturalmente la publicidad empezó a marcar como la agenda de muchas cosas. Un poco tarde, igual, quizás. Creo que también eso la hizo como quedarse un poquito en el tiempo. Pero nada, para mí como, no sé, es como súper interesante agarrar briefs que en este momento son así. Cómo hacer una marca relevante y hablar de temas relevantes en esta época, en X sociedad, digamos. Parece que se volvió mucho más comunicación de una manera más amplia que publicidad en sí y mucho más acotada a ciertos formatos en sí. Ahora vos pensás que todas las marcas tienen un propósito, ¿viste? Esa es como la discusión, ¿viste? Que todos dicen, bueno, pero al final todas tienen causas, que esto, que lo otro. O sea, todas lo tienen. ¿Hay algunas que simplemente son comerciales o hay que tratar de buscarle? No, totalmente. Creo que no todas tienen que tener eso, pero igual, nada, si hay algo. Para mí un propósito, me parece que, a ver, muchas veces esta palabra es medio mal entendida. Para mí es un punto de vista. No es solamente hacer el bien y salvar las ballenas en Japón. Este no. El propósito no es siempre eso. No tiene que siempre ser como una marca más, como una causa más seria, digamos. Es tener un punto de vista sobre algo. Me parece que, hoy por hoy, las marcas en un punto son como las personas. O sea, no puede ser medio invisible, tampoco, no tener como un punto de vista sobre nada. O sea, me pasó un poco. Cuando hicimos ahora la campaña para Fanta, la vieron a los idiotas, que el brief era un brief de purpose. Y dijimos, pará, pero no todo es tener un purpose serio en la vida. Podemos hacer algo que sea divertido, que se todavía aspira en la marca. O sea, Fanta no te va a venir a bajar líneas sobre nada. Es una bebida con sabor a naranja. No te va a bajar línea con nada en la vida. Pero se puede hablar de la importancia de volver a jugar. Y de cómo... También es un propósito, ¿no? Es un propósito, sí, es un propósito. Pero está hecho, disfrazado de una manera que no parece un propósito. Claro. Todo lo que sigue un poco en contra es de la música del piano y querer como encontrar, viste, el tema serio y triste. No, para mí no funciona mucho. Es como... Tiene que ser creíble para la marca también. Por eso también traigo el corazón de este tema de Fanta. Porque, nada, cuando uno habla de propósito, es lo que tiene en la cabeza son cosas serias. Y muchas veces es un punto de vista. Es tener un punto de vista sobre, de, che, pará, no tenemos nunca tiempo para jugar y para boludear y para simplemente hacer nada. Y no tengo un fin. Está bueno que esta gente que hace idioteses en internet cumplen una función. ¡Celebrémoslos! Y ese fue el propósito que encontramos un poco. No sé. Me pasa un poco eso. Se confunden un poco las cosas entre serio y propósito. Y no es de pensar tan así. Ok. Vos, cuando entraste a tu primera agencia, o cuando entraste a la profesión, para decirlo de alguna manera vos, ¿qué sentís que sabías cuando entraste? Y después, ¿cómo te fuiste acomodando o adquiriendo otros conocimientos? Tu primer laburo, ¿qué sentís que sabías hacer? A ver. Los primeros cinco años, ¿no? En manera en donde no te sientas de que no sabes nada y que no sabes si lo vas a poder hacer. Y, nada, mi mayor miedo era ¿se no van a ocurrir ideas buenas todos los días? Es como que eso es un pensamiento que es bastante... No sé si... Es muy... Te da mucho miedo eso. Ese aspecto creativo. De decir, voy a poder ser brillante todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Todos los días de mi vida. Y... No sé, me pasó un poco cuando... Yo nunca terminé en la escuela, de hecho. No, está perfecto. Pero yo nunca terminé en la escuela. Me puse a trabajar y era demasiado y aparte no tenía plata para pagarlo, así que no... Dejé. Sí, pero siempre persiguiendo la gente de la cual yo no sé, me parece que podía aprender algo. Como a directores creativos. Sí, no. No sabía mucho. Cuando no... Me parecía como que no no sabía si lo iba a poder hacer. Era medio fake it and do you make it. ¿Viste? Era medio raro. Pero sí sabía que tenía algo... Sí, yo creo que en realidad el equipo está diciendo... Bueno, como... No, dale. Berni, estás ahí con el micrófono abierto. Ahí va, dale. Sí sabía que tenía algo. Sí sabía que tenía un skill que yo podía escribir muy bien. Y yo estaba muy segura. Estaba muy segura de cuál era mi skill. ¿Qué traía? Bueno, yo traigo esto. La profesión. Puedo escribir bien. Y después es como que tuve varias pruebas de fuego. No sé, yo a los 22, 23 años me quedé trabajando en Londres en unas vacaciones. Me fui a Londres y mostré el portfolio que todavía era físico. O sea, mostré una carpeta graciosa en Mader y me quedé trabajando y para mí eso fue una prueba de fuego muy grande. O sea, si podía trabajar bien podía trabajar bien en otro idioma podía conceptualizar en otro idioma era, bueno, ok. Puedo hacer cualquier cosa. Ahí es como que me la creí un poco más, digamos y creí mucho más en mis skills que al principio es como el tema al principio es como haces el 95% de las cosas mal y el 5% bien. Entonces tenés como dos opciones o agarrarte el 5% que haces bien y tratar de hacerlo mejor o deprimirte por el 95% que haces pésimo. Porque todavía no entendés porque todavía no sé escribís todo como si fuese para vos que cada vez el gran tema con y me pasa mucho con los juniors es esta campaña no es para vos la campaña es para otra persona. Tenés que entender y tenés que escribir y conceptualizar para otras realidades que no son las tuyas digamos. A mí para no sé para mí eso es una prueba de fuego de ok esto lo puedo hacer y puedo y creo en mis skills o sea pasa un poco cuando sos estudiante que es como tu autoestima está un poco cascoteada todo el tiempo porque es como te corrige mucho haces las cosas mal pegás una y la otra no la pegás entonces es como creer en vos y creés en lo que traés y creer en en eso que pensaste que podías traer a la industria todo el tiempo me parece que es lo que te mantiene nada con un poco de esperanza de que en algún momento del 95 5 vas a hacer un 60 40 y después un 70 30 y después la vas a tener todo bien Y hoy es como que la creatividad es mucho más que una agencia de publicidad es como que pareciera que uno que no sé que hace una escuela de creatividad puede ir a muchos lados yo me acordaba estaba preparando un poco las preguntas y me acordaba alguna vez me contaste de un proyecto que has ido a hacer a la India todos los de las fotos y yo decía que eso hoy capaz podría entrar dentro si eso hoy podría entrar dentro de algo de alguna marca de otro tipo porque en ese momento parecía un proyecto personal solamente sin ningún objetivo más que ese pero también te abrió puertas cosas en la cabeza contó un poco cómo era Sí, creo que por hoy siendo creativo tenés muchas más salidas laborales que de hecho creo que el principal problema y la principal crisis que está teniendo en la agencia de publicidad es que mucho talento se está yendo a otras cosas a otras a marcas directamente hay un montón más de entretenimiento o sea me parece que la gran diferencia entre no sé cuando yo empecé y ahora era que mi única salida laboral era el trabajar en publicidad hoy por hoy tendría muchos más lugares para ir o sea si escribo bien que era lo que me gustaba hacer o sea volvamos a mi skill yo escribo bien puedo escribir bien en Netflix puedo escribir bien trabajando en Spotify puedo escribir bien en muchos otros lugares entonces eso me cambió un poco me parece que lo hace mucho más interesante que estar como siempre como muy acotado a trabajar en agencias que también por un lado a nosotros nos recagó porque capaz que mejor talento o mucho talento como otros lugares hay como una fuga sí no yo lo introduje el tema de la India pero cortito cómo era el proyecto que estaba bueno cool eso hace un montón nada me fui estaba como completamente quemada eso había sido post-Fallon yo me fui a trabajar a Londres dos veces una me quedé en Mother y otra fui a Fallon y la verdad que no me gustó la experiencia y que me dio como nada como necesitaba un tiempo libre la primera vez en mi vida me tomé cinco meses libres para hacer algo cualquier cosa y fue una de las experiencias más la verdad terror no hacer nada durante cinco meses es de nada como no sé a mí por lo menos me volvió loca o sea me busqué algo para hacer durante el viaje porque estaba como muy aburrida y lo que me puse a hacer es que tenía una cámara más o menos buena era en muchos lugares también lo hice en Argentina muchos lugares los chicos no tienen nada no tienen nada no tienen espejo tampoco entonces muchos no no saben cómo son no cómo lucen y y nada lo que dicen muchos pueblitos muy chiquititos en en India era sacar de la primera foto a muchos chicos chiquitos y y nada después la revelaba que recorrer un montón para revelar porque no no había nada ahí y volvía y se las daba y ahí sacaba una foto de vuelta de ellos viendo reconociéndose en los y nada una experiencia súper linda encontrarlos otra vez en un quilombo pero espectacular la mejor parte del proyecto en realidad porque nada volver tenés que preguntarte este chiquito quién es era medio raro yo también tipo nada nada nadie hablaba de inglés tampoco pero nada un proyecto súper súper lindo y lo hice durante todo el día y nada tenía como la foto de los chicos y la foto de los chicos viendo su reflejo y nada después la gente me invitaba a la casa me invitaba a comer lo que sea había familias que le saqué la foto entera de familia nada y era como un sorteo de proyecto para de identidad o sea poder casi como una estructura de de ideas como de hoy por eso lo traía entendés que es todo no solamente una idea suelta sino todo un proyecto no quiero decir caso para no bajarle el precio pero un proyecto una idea más grande no y tenía como una como una cosa mucho más profunda de crear solamente las fotos es tu identidad quién sos quién fuiste o sea eso te queda eso es un recuerdo y vos podés siempre volver a eso que para nosotros está como tan eh está tan naturalizado tener un recuerdo de vos y que eso como construye tu identidad y eso pero para quien no lo tiene es como es una parte de tu identidad que falta digamos claro nada estuvo estuvo bueno lo haría de vuelta escuchame puede ser que ahora bueno es un poco vos lo decías con el tema de de que se busca quizás algo un poco más profundo no en las ideas en general viste como que las marcas hay de todo ¿no? pero yo siento que para lo que es lo que podés buscar de creatividad ahí es como que se pasó un poco de lo ejecucional a algo un poco más fondo ¿viste? hace una semana y pico en una entrevista que le hicieron a Alberto Ponte él hablaba de lo de Nike de Colin Kaepernick y decía había un montón de ideas más no me acuerdo el nombre ahora como la palabra dijo como más divertidas más creativas desde la originalidad este pero la que salió era más fuerte ¿entendés? como que en el fondo antes quizás había comerciales más divertidos o con ideas más originales pero no eran tan profundos y eran más por arriba ¿viste? o más divertidos o morir una historia pero como que siento que ahora hay como más peso ¿no? no sé es lo que decía es al final desde lo estructural el comercial es un manifiesto entonces no tiene mucho de original desde ahí pero es lo mejor que podríamos haber hecho ¿se entiende la pregunta? Sí no me parece que igual a ver lo que sigue funcionando es siempre lo mismo es fuerte y al medio así donde soy que sepa en energías de fútbol pero es lo que mejor me sale siempre fuerte me parece que lo que es fuerte y al medio cambió ahora es algo más cultural yo creo que igual ponerle esa campaña lo mejor que tiene es el tweet no es ni siquiera la ejecución el comercial está está bien digamos claro cumple a ver haber empezado todo todo haber elegido a esa persona para hacerla es increíble y es un statement o sea pero me parece que es como vos a ciertas marcas hoy por hoy ya le pedís un statement o sea claro y fue como la vuelta en Nike a ser un poco más relevante como o sea es una marca que siempre tuvo un edge y se había perdido un poco había como no sé haciendo como estos comerciales medio medio viejos medio raros y como no teniendo un punto de vista sobre nada me parece que un poco volviendo a eso pero después eso es un punto de vista y me parece que lo que le faltaba a Nike en todo este tiempo era jugársela por algo jugársela por alguien jugársela de alguna manera creo que sí creo que un poco lo que lo que cambió es la la contundencia quizás antes la contundencia era un remate un chiste pero me parece que en un mundo en el cual todo el mundo opina sobre algo y tenés que dar a la gente algo por lo cual hablar me parece que eso quizás se lo que cambió un poquito sí también también es como que todo va mucho más rápido ¿no? es como que una campaña capaz son meses 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 y son dos días planteaste una conversación todo pero que pasa rápido ¿no? como a mí a veces me frustra un poco esa cosa de decir puta madre la pasé meses para que salga algo y está bien después es el efecto residual que queda la conversación que genera ¿no? hay que trabajar un poco sobre eso pero pasa ¿no? esta cosa todo nuestro laburo es mucho más efímero quizás la palabra total pero no sé yo por ejemplo en los equipos cuando veo ideas siempre siempre les digo ok buenísimo ¿de qué va a hablar la gente cuando salga de esto? contame no bueno si no hay no hay de qué van a hablar no tiene sentido claro contame cuáles serían tres headlines de esto pero no de Adlatina no de Adage contame de los otros medios contame quién va a hablar sobre esto y cuál es la historia que hay detrás si no es invisible o sea si no pasa y es un aviso de oferta que está todo bien pero si si el brief era hacer un statement o ruido con algo necesitas entender cuál es la historia que hay detrás mis equipos un poco se cagan de risa porque yo soy la única de la agencia que pide eso tipo vos sos la que siempre estás con el PR pero es la única manera que se puede trabajar trabajar hoy o sea no es campaña de la cual la tiras a una a una pauta y esperes que alguien no sé prendiéndole cinco velas a cinco santos escriba algo o no claro o sea tenés que pensarlo desde antes total y ya que hablabas del equipo vos qué esperás de la gente que labura con vos o de los que tomás no sé si todavía tomás vos gente un pibe que entra cuando te van a ver qué esperás ver algo algo que sea como difícil de poner en palabras algo que nada algo que me llame la atención algo que me que me haga pensar sobre esa persona no que me diga todo lo que quiero escuchar sino que 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 sea sincero o sincera y y tenga algo para decir o sea me parece que un poco ahora se invirtió viste antes la bueno ahora es un poquito más como bueno qué venís tener vos en la industria viste qué tenés para decir desde lo personal qué agenda tenés parece que hoy por hoy la publicidad no tiene ningún tipo de agenda está todo bastante perdido como industria no entonces es bueno a esta industria que no sabes muy bien para dónde va para dónde va vos vos tenés que tener muy claro tu propósito lo que venís a traer un poco me pasa eso cuando entrevisto gente es esta persona me está diciendo tú lo que quiero escuchar se leyó mi interés sobre la agencia me interesa sobre mí y está como siguiendo un libreto o está haciendo él o ella misma y y diciendo lo que realmente quiere hacer o le gustaría hacer acá es un poco crítico dice cosas que muchas veces parecen como incorrectas me parece que falta un poquito más de incorrección también para cambiar un poco las cosas nada busco un poco de eso o sea gente que se salga un poquito del libreto para gente que cumpla ya hay un montón digamos gente que se salga un poco esta gente esta persona me incomoda un poco pero está bueno eso ¿te incomoda desde qué lugar? ¿desde lo que plantea? ¿desde la actitud? desde lo que plantea quizás desde lo que puede llegar a venir a traer no quiero otra persona que sea igual que yo me pasa un poco eso no 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 contaría otra persona igual que yo me gusta como un poco para mí de la fricción salen cosas buenas ¿viste? de la fricción creativa que muchas veces yo me peleo mucho en la agencia por eso no porque vos sos muy difícil para trabajar o esto digo la actividad necesita fricción si es la fricción no hay nada parece como la Michael Jordan de The Last Dance que exigía a sus compañeros hay mucha no sé en las agencias o por hoy parece que es una mala palabra muchas veces discutir por una idea tener distintos puntos de vista para mí de ahí de donde sale lo mejor entonces eso hay como que incentivarlo obviamente es un marco de de respeto de un montón de cosas pero la discusión creativa es lo que mejor te puede pasar cuanto más se automatiza este trabajo más triste es a mí eso es lo que me mata un poco cuando pasas como casi como una fábrica tenés el brief bueno se nos ocurrió esto hacemos esto y no discutimos nada no nos pasó nada nadie se peleó con nadie es triste si pasa eso una idea son un montón de discusiones un montón de discusiones con mucha gente con interna con el cliente es difícil que sea una idea es dificilísimo que sobreviva sí es dificilísimo pero nada está está buenísimo esa adrenalina está buena sin eso y sin esa fricción entre la gente que la está haciendo para mí no no se llega a ningún lado vos cuando tengo dos preguntas una tiene que ver con el formato de laburo en el sentido de que más allá de que tuviste muchas duplas seguramente pero como que en un momento hubo como un quiebre y te cortaste sola digamos cuando no es que llegaste a directora creativa en dupla digamos o yo no lo recuerdo pero ¿cómo es ese quiebre de laburar más sola o si hoy pues yo tengo como la como la la impresión de que hay muchas duplas pero como que ahora está como más atomizado todo ¿viste? de pronto hay más talentos sueltos y que se juntan entre varios digamos pero vos como ¿cómo sentís que fue laburar en dupla? ¿cómo fue cuando te cortaste sola? ¿o cuando tuviste que lidiar con las cosas sola? porque en un momento empezaste como más a moverte más sola para crecer para cuando empezás para mí es nada necesitas una dupla es muy difícil si no hacer toda esa carrera este recorrido sola en mi caso yo estaba a Mariano Sigal durante ocho años un montón hicimos todo en nuestra carrera de junior así juntos y nada un talento y a un hermano a lo mejor me podría haber pasado y después de él es como que nunca volví a tener como una una gran dupla hasta decir como un poco del duelo bueno me crié con esta persona con esta persona éramos así después es como que me costó un poco más y sí tuve no sé duplas acá y directos creativos y eso pero es como que siempre me terminé como abriendo y estando estando sola porque ya llega un momento que cuando tenés un rumbo tan claro y una idea tan clara de cómo tienen que hacer las cosas a veces a veces es difícil tener que charlar eso con alguien ya cuando llegas a un puesto tan senior esto es como menos no sé esa persona no comparte tus mismas ideas y también también es como no sé ya llega un punto que esto es más técnico cuando sos mucho más senior y tus horas son más caras y eso no se puede tener dos personas tan sencillas en un proyecto porque nada no no da las cuentas entonces también fue un poco un poco de que yo como que me salí ya como personalidad digamos y siempre que tenía duplas eran como mucho más pasivas entonces bueno para que sea para que sea más pasiva estoy sola y ya fue yo también sé muy bien lo que quiero y le doy para adelante con lo que yo quiero y qué sé yo entonces también es como esa persona o te pelea o te sigue que me pelee todo el tiempo no me interesa ya a esta altura y que me siga digo lo puedo hacer sola entonces es como no sé me pasó un punto que que nada que me me resultó más fácil estar sola igualmente no sé hay personas con las cuales por ejemplo yo que estoy haciendo ahora trabajo tenemos un top puesto con esa persona pero laburamos bastante lo más parecido a una dupla que se podría hacer en el último tiempo de mi carrera digamos estoy con un chico brasileño que es un amor él es mi directo creativo pero la verdad que no yo lo trato como como dupla no trato como un par como un igual porque lo es y hoy por hoy con él me divido todo y está todo bien tenés que con las duplas pasa eso que es como si no confías al 100% en esa persona y que estés vos o que estés esa persona en una reunión o en una review creativa lo que sea si no es 100% lo mismo y no funciona funciona si te da como me he pasado un poco te da cosas de vacaciones porque no sás qué hacer no funciona o sea con este chico que estoy trabajando que nada no estamos al mismo nivel pero no importa siento eso siento que si yo me voy una semana él nada lo puede hacer tranquilamente y que vamos a opinarse en pelo mismo opinarse en pelo mismo en buen sentido claro a medida que vas creciendo la carrera es difícil es difícil es difícil no sé no sé no sé cómo las duplas de gente más senior lo hacen sí no tengo respuesta igual que tema el de la dupla pasiva es un temón porque yo muchas veces veo esas duplas que son tratan de ser indestructibles pero uno como director creativo la ve afuera y te das cuenta cómo está repartido ¿no? y decís bueno como decís vos no hay nada peor que el pasivo discutidor ¿entendés? porque bueno flaco si tenés la suerte de que te tocó alguien te resuelve todo seguilo al menos al menos ya está prichoso pero es bravo digamos y a veces tomar la decisión de mejor solo que más acompañado también es complicado es complicado sí pero a mí por lo menos me resultó como más hasta práctico claro decisión práctica sí para para acarrear el peso de dos acarrear el peso de uno y me como lo que me tenga de comer pero no no sirve ya a cierta altura ya no sirve ¿y vos cuándo cuándo sentiste que encontraste como la Laura Visco debería ser en tu carrera vos te ves tu carrera y decís bueno llegué a este punto y ahora sí o son diferentes etapas donde te realizan distintas cosas son diferentes etapas creo que no sé yo por lo menos tuve como dos etapas muy marcadas o sea no sé donde Laura madre que hacía cualquier cosa cualquier cosa y me encantaba tenía como una etapa muy delirante muy hacía locuras locuras totales no sé por ejemplo vendí un guión y lo filmaba lo editaba todo y decía voy a hacer el ejercicio de editar algo completamente diferente con otra idea completamente diferente que todavía tenga sentido y lo hacía claro era un nivel de experimentación total fue como una etapa muy linda en mi carrera realmente o sea hacía y deshacía cualquier cosa que se me encantaba no sé de un comercial que hice el vestuario era súper importante hice yo el vestuario yo haciendo las remeras que iba a usar en el casting hasta las 3 de la mañana en mi casa o sea decís cómo cómo estaba haciendo eso y después tuve como otra etapa mucho distinta no sé con todo lo de Axe y todo eso como mucho más pensamiento detrás sino tipo a mí lo que me no sé a los 20 y pico lo que me resultaba era hacer cualquier cosa y que ahí me lo compraran y que hacer lo que se me encantaba básicamente y y nada salirme con la mía básicamente y después es como que maduré maduré yo me pasaron varias cosas y qué sé yo y como que bueno eso no me divertía más o a ver a veces me divierte todavía no sé hice una campaña como súper divertida súper divertida y súper detenirante vamos a ir unos meses acá pero nada me tuve como dos voces diferentes o sea una como mucho más de propósito con todo lo de Axe y nada con todas las campañas que hice entre 22 y tuve como otra etapa como mega mega delirante creativa sin ningún tipo de sentido en madre y las dos las disfruté muchísimo no puedo elegir entre una y otra ¿y qué haces si hoy como directora creativa te toca una Laura Visco de las delirantes abajo? creo que por ejemplo no sé tenemos un director creativo así en la agencia y es como muy difícil de seguir no sé es difícil son los veo a los equipos que tienen que trabajar con esa persona y es difícil de seguir la pregunta viene porque yo siento que hoy por hoy la publicidad al volverse como más profunda desde los mensajes requiere como más madurez abajo ¿entendés? más madurez entonces es como que un poco por lo que hablo con un montón de gente que siempre hablamos con colegas de otros lados lo que más exigen es que los recursos que faltan son pibes más maduros ¿viste? pero es verdad que la frescura de esa loca también es lo que hace un creativo mejor ¿entendés? o más buscador sí igualmente se puede hacer una distinción para mí el delirio es delirio porque sí no va yo por ejemplo lo que hacía madre era habíamos encontrado una plataforma un par de plataformas increíbles había como mucho trabajo estratégico detrás y lo que pasa es que no se notaba claro no se notaba pero muchísimo trabajo estratégico detrás no sé por ejemplo dueños bueno vamos a ser el primer banco que no le va a pedir disculpas a la gente después de lo que pasó va a salir a ser un tono completamente distinto y es la vuelta a los créditos es la vuelta a que la gente pueda tener una casa y sentirse dueño después del 2001 o sea nada había una estrategia detrás sí claro gigante te la pones a pensar y te la cuento así decís ah bueno ok lo pensaron lo que pasa es que la ejecución era un delirio todo era un delirio pero de todo había como un porqué detrás para mí lo que no sirve es el porqué porque sí no sé por ejemplo cuando hicimos una campaña para exquisitas hace mucho tiempo no sé hicimos grupos escuchamos a las madres hicimos nada había una investigación gigante para haber llegado a eso pero lo que llegamos era un delirio o sea la manera la manera en que lo sí sí resolvimos era un delirio pero la estrategia era era brillante era perfecta instalar un momento para hacerla exquisita sábado a la tarde porque no había un momento sí 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 porque no había un momento y se vencian en las alacenas yo me acuerdo exactamente o sea todas las madres tenían una exquisita en la alacena vencida digamos bueno pongamos un momento para hacerla no es que es tipo lo éramos Einstein no no pero bastante cuerdo igual el pensamiento delirante no tenía nada exactamente después la ejecución la averiguiente el trabajo es esto pero nada era sábado a la tarde exquisita sí 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 bueno es el tema de juzgar las cosas por las ejecuciones o por el mensaje final entonces vos decís che si tengo que ir a vender yo siempre discutía con los alumnos el tema de si tengo que ir a vender el sábado a la tarde exquisita bueno si me contás el guión encadenado bueno ahí entran unos osos y están tirándose todo en la cocina no te lo compra nadie ahora si arrancás diciendo cuál es la idea es otra historia ahora y el de Brownie lo hiciste vos también es el del el del piso ese que patinaba no ese está saliendo al aire de nuevo ahora es increíble no ¿en serio? sí sí con esto de de la pandemia bueno obviamente que se dispararon las ventas de Exquisiti toda la gente se puso a hacer torta olvidate y para mí algo pasó que se disparó y alguien dijo tendría que ver cómo fue la historia puede decir cualquier cosa pero alguien dijo che ¿por qué no sacamos la comercial al aire? y si total 10 años después o más y la verdad que funciona perfecto estuvo bueno era bastante avanzado para esa época esa estética y lo que más destaca es que no hay comerciales producidos así ahora lo ves lindo viste es como un poco triste en un punto porque decís mirá la puta madre cómo se hacían las cosas comercial largo viste que ahora como el 25 es el new 60 el 30 es el new 60 pero pero nada está bueno era un poco resolver un problema lo de Sábado a la Tarde lo que hablábamos del propósito es su propósito en un punto totalmente totalmente hipotecarios es un mega propósito sí ese ni hablar era todo un poco así tenía mucho pensamiento detrás era como bueno llegar al problema y atacar al problema y llegar a una solución y después con la ejecución esto es lo más lejos sí claro es una nueva fórmula siempre con la ejecución es una mierda si lo tenéis muy claro desde desde el vamos cambiaron un poco ahora los problemas creo también no sé igualmente tampoco me tocaron tantos problemas ahora para resolver en esta última etapa no sé bueno Axel otro tipo de problema pero con profundidad mucho más más grande que no vender torta digamos claro no no claro otro tipo de profundidad no sé Uber también para Uber problemones de la campaña de la campaña problemones para Uber nada Coca ahora Fanta también Sprite también o sea como otro tipo de problemas claro y vos que esto de de irte que te fuiste varias veces afuera ¿no? y que hoy por hoy es medio un nada un aspiracional de un pibe de cualquier profesión obviamente pero como que ya cuando arrancan es como un solo lugar donde podés laburar que es el mundo ya nadie piensa solo para su país pero vos que te fuiste volviste te volviste a ir ¿qué sentís? primero ¿qué es lo que te mueve? digamos ¿qué personalidad tenés que tener para moverte? porque me parece que no cualquiera se puede mover tampoco y ¿cuál es como el kit básico con el que tenés que salir al mundo? Difícil a ver ¿qué es la versión delucorada o qué es la realidad? No, la realidad obvio te tienen que importar todo muy poco poder hablar de los prejuicios son muchos a ver te hacen muy simple vos tenés la mitad de la gente que es avanzada tiene la cabeza abierta que se yo y que puede entender que vos en toda Argentina aplicás de un mercado respetable y que sepas de comunicación que sepas de creatividad y que tengas una opinión sobre algo hay mucha gente que no mucha gente que te va a tratar como que venís de un lugar que no existe y la verdad estar ubicando gente todo el tiempo es muy agotador es muy agotador es nadie habla de eso nadie habla del nivel de clasismo de racismo que hay de muchas cosas me pasó las dos veces que laburé afuera en Londres muchísimo y acá también hay mucha gente que en los papeles le encanta tener gente de todo el mundo pero hay gente que no le cae muy bien que una persona no nativa la esté corrigiendo básicamente no esto me parece que lo deberías escribir de otra manera o esto me parece que les falta una vuelta o esto me parece que podría estar mejor gente que no le cae gente que no le cae nada bien entonces no sé gran consejo que 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 pueda dar cualquier persona que quiera vivir en el exterior y hablar en otro idioma es ser un poquito que nada que todo te resbale un poco porque si no es que si sos muy susceptible vas muerto vas muerto vas muerto volviste llorando a tu casa en dos segundos o sea porque realmente hay una percepción de que no tenés nada que ofrecer no tenés nada que aprender de vos por dónde venís por el lugar de donde naciste o sea lamentablemente hay mucha gente que no y es lo más pero hay mucha gente que sí y es la gente lamentablemente entonces sí mucha mucho que te resbale mucho también de volver a aprender un montón de cosas también lo que pasa cuando salís de tu lugar y salís de tu zona de confort es que lo que antes hacías en dos segundos ya tardás un poco más en hacerlo yo hoy por hoy no hay que trabajar en una velocidad de nativa digamos pero al principio no sé la primera semana que que laburé en Londres por haber que que no que era bueno ok estoy realmente usando parte de mi cabeza que nunca usé en mi vida no sé tener como que 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 reaccionar todo el tiempo en otro idioma que escribir en otro idioma que escribir no bueno al principio obviamente no a nivel nativo pero eso es a lo que tenés que más o menos llegar es difícil es difícil acostumbrarte a otra cultura en el medio de todo eso acostumbrarte a vivir a otro lugar a que tu pareja se acostumbre también es como es como todos todas variables nada que que y nada que antes ni siquiera contemplaba digamos claro es como no sé todo te resbale mucha perseverancia porque no sé si en en Argentina eras Messi y bueno no vas a ser Messi en otro lugar o sea te va a costar un poquito vas a tener como que llegar de vuelta como es como que siempre cuando te mudás y bajás un escalón viste y tenés como que reaprender otras cosas y y hay muchos skills que tenías buenísimos que tenés como que que recalibrar de vuelta y reaprender y nada y absorber un montón o sea yo siempre con mucha gente que apenas llega está como muy frustrada mira tenés como siempre dos opciones o armar las valijas y volver a donde sos un genio o arremangarte y trabajar y trabajar hasta que te salga y y nada e intentarlo no es nada fácil vos ahí 76 tiene como el espíritu de una agencia independiente es independiente a pesar de que tiene oficinas en distintos lados o no no lo es ah ok de quién es yo me perdí DC ah ok pero qué espíritu tiene desde acá se ve que es un espíritu más independiente viste que ahora hay como un tema de que parece que o sea el eje del mal son todas las multinacionales digamos y como que las agencias independientes son las hot las que van digamos cómo ves eso si es así o no decir nada porque no trabajaste en muchas multi multi pesada no ninguna en publicis la única un ratito nada más no nunca siempre laburé en más indies me laburé en la como laburé por eso bueno no bueno Spallon era de publicis claro pero digo más allá viste que hay algunas que eran independientes las compraron las multinacionales yo digo de espíritu viste de una cosa troncal de afuera creo que como independientes tenemos la libertad nada y como que el trabajo siempre está como más como eje y no no en la estructura no en 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 los fancy headquarters viste no en todo lo que se va a la plata en las multinacionales eso es como más otro espíritu pero las independientes el de como se invierte mucho más digamos en talento y en la gente y hacer que la gente se quede y esté esté bien las multinacionales fue igual la verdad que no pudo mucho hablar porque nunca trabajé en una era como que es más burocrático todo y es más el ministerio de la publicidad como siempre hay tantos layers y tantas cosas a mí es un poco lo que me llama mucha atención ahora es por lo menos de cuando de cuando yo empecé ¿cuántos layers se agregaron al trabajo que hacemos? ¿viste? total se agregaron como layers y layers y layers y más y alguien le dijo a los clientes que nosotros no queremos lidiar con ellos y que necesitan como un montón de otra gente para que lidie con ellos y que nosotros no y en realidad es al revés o sea cuanto más como creativo cuanto más cerca está del cliente mejor va a ser el trabajo es la la número uno claro y sí enfrentarte no te ayuda mucho enfrentarte mal digo ¿no? no pero aparte es como si dejás que la relación la tenga otro ya sea cuenta se lo estratega la relación tiene que tener voz porque al final del día la diferencia entre un buen trabajo y un trabajo mediocre es que un cliente te diga mira yo mucho no la veo pero si vos la ves si vos la ves anda viste anda hazlo eso es lo único que necesitas hoy por por hacer un buen trabajo me parece que las agencias como que multinacionales o independientes multinacionales independientes o lo que sea lograron como descentralizar el poder de los creativos nos hicieron como ah los niños rebeldes que están ahí cuando metegol tirados en las hamacas y no es así pues ya no es tan así tampoco no es tan así pero lo que se vendió durante mucho tiempo ah durante muchos años sí claro éramos una manga de idiotas todos en las hamacas cosas de ping pong y que éramos demasiado cool para lidiar con el cliente eso fue lo que se me dijo durante muchísimo tiempo que la verdad que nos hizo mierda le dio mucho más poder a otras disciplinas y siempre digo o sea que ahora todos los comerciales son manifiestos son todos los comerciales son manifiestos porque los encargados de tener una relación son entonces lo que venden son cosas que después la única manera de ponerlas en en algún tipo de pieza es un manifiesto de mierda justo te iba a preguntar cómo te llevabas con planning es como una relación de amor odio a mí me encanta la estrategia me meto muchísimo en la estrategia y me meto desde el principio siempre porque no quiero que brifiquen bien me encantan las entrevistas que son en español porque puedo decir lo que se me canta el culo perfecto no esto totalmente no la subtitulamos nada nadie nunca se entera entonces a mí es como lo que me pasa es como que me aman o me odio no se mete mucho no dejala porque es buena y se mete mucho entonces es como claro les cambio siempre todo el brif porque siempre tengo como medio en la cabeza si después de eso es algo que esté bueno por hacer una campaña o no o sea una teoría que es para una charla de TED aprender un libro pero no es para que terminen una campaña o nos va a llevar a un lugar que ya se hizo o lo mismo de siempre o te lleva a un lugar que es medio nada un dead end entonces nada mi relación es un poquito de amor o odio con los planners me parece un poco que muchas veces entonces se quedan como en el el primer insight que se les ocurre o lo que todos están leyendo porque todos compran los mismos informes los informes no hay como una cosa más allá yo como cuestiono mil veces el brief me parece que el líder creativo tiene que ser si el brief no está bueno y no va a estar bueno y si podés desde el enfoque del brief y la estrategia empezar a llevar el trabajo a un lugar que sea interesante que sea rico y que el resultado vaya a ser novedoso buenísimo si no es una teoría hermosa que nunca nadie va a ver claro eso no sirve para nada a ver bueno acá empezaron vamos a empezar con las preguntas este uff a ver uno dice vamos a ir por partes cuál cuál es la retroalimentación que se debe hacer cuando una campaña no cumple el objetivo ah qué queda de un mal resultado claro tipo la campaña anduvo mal por X vos la pensaste la planificaste se hicieron no sé se testió no se testió no importa y una estrategia y después no anduvo bien que pasa a veces viste también que uno piensa yo creo que si lo leíste bien y que yo no puede pasar pero hay cierto imponderable digamos que cruza que la sociedad no es un laboratorio a veces pasa qué sé yo o en algún eslabón se cortó o hasta mismo en la última ejecución digamos no sé pero qué queda de eso un aprendizaje como todo me imagino sí obvio a ver siempre hacemos como un gran una cosa bastante buena que tiene la gente hacemos como un gran post-mortem de los proyectos yo sé que ya se ha salido bien o mal que podría haber estado mejor que podría haber estado mejor en el proceso es como medio como una una terapia que hacemos todos después del proyecto y nada vemos en qué podríamos haberlo mejorado incluso si salió bien podría haber estado mejor porque creo que eso sirve siempre la estrategia podría haber estado mejor esto podría haber estado más la producción que pasó nos apuramos mucho fuimos muy lentos a lo contrario no elegimos a la persona correcta o como mucho yo creo mucho de interrogar los procesos no solo cuando sale mal sino también como obsesionarse un poco con qué es un buen proyecto y aparte nada para muchas personas puede ser diferente la perspectiva entonces también está bueno está bueno eso hacer como cuestionarse un poquito cómo fue que llegaste ahí cómo fue que pasó y que podrías haber hecho mejor esa es la única manera de aprender dentro de lo que hacemos nosotros que estamos todo el tiempo corriendo ¿viste? Sí, sí, sí acá pregunta alguien ¿de qué país te llevaste la mejor experiencia a la hora de trabajar? o sea ¿en qué lugar siento que es más o menos en qué lugar te sientes más cómoda de todos los lugares que estuviste? Acá Acá siento que en la agencia por lo menos al principio encontré como gente un poco más afín que lo que fue mi experiencia en Londres pero básicamente porque es mucho más multicultural la agencia no es que caí en 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 Inglaterra y tenía que salir como Shakespeare directamente cuando llegué a Londres y como que la presionan todos ingleses y salvo un par de extranjeros acá somos todos extranjeros entonces son cosas que se relajan naturalmente todos hablamos inglés con errores ¿viste? eso está buenísimo todos somos extranjeros entonces de repente no tengo como que andar jugando a que soy Shakespeare porque no lo soy ¿viste? no tengo que andar impostando un acento ¿viste? como es es nada es mucho más relajado acá en ese sentido o sea si comparo mis dos experiencias la de acá por lejos experiencia de vivir vivir en Londres está buenísimo la de riqueza que tiene vivir en Londres es algo acá a ver me encanta este lugar y por hoy es mi casa y amo Amsterdam pero Londres es realmente es espectacular acá esta está buena ¿qué estás viendo o leyendo? digamos o sea ¿de qué te nutris aparte del laburo? estoy viendo cualquier cosa sinceramente es como que ya viste el gusto con la cuarentena ya se nos fue a todos a la mierda veo no sé vi desde series que me encantaron como The Morning Show increíble en Apple hasta la serie esta de Netflix en la cual se hacen tortas Nailed It viste que me piden a reposteros amateurs que hagan todas las profesionales en Santos como Lorto o sea desde reality shows estúpidos como Love is Blind hasta no sé cosas como The Morning Show o Califat que está buenísima la serie de todo profundidad no profundidad me parece que en medio de la cuarentena todos estamos viendo medio cualquier cosa y no podés mirar cosas que estén buenas todo el tiempo muchas veces como que tú lo necesitas como desconectar eso en general obvio de lo que está pasando y no no miras nada demasiado profundo muchas veces Love is Blind me obsesioné Tiger King obviamente como todo nos salvó la pandemia creo a todos leyendo sigo con Invisible Invisible Women me está costando menos que me está costando estar mirando estoy leyendo menos también claro ahora como que estoy como tan cansada cuando tengo un momento libre no sé prefiero cocinar o reír una torta o como jardinería no sé es como me pegó más por el lado manual que por el lado intelectual la pandemia lo cual está bueno acá preguntan si te imaginaste alguna vez las agencias 50 es mi planning sin malos cuentas y malos planes seguro hay de todo hay de todo hay de todo a ver hay buenísimos y hay cuentas hay cuentas buenísimas y buenísimos no pero sí una agencia de creativos solos me lo imagino tranquilamente sí difícil la pregunta no quiero quedar mal con nada pero sí creo que hay un problema ahora con lo que se convirtió cuentas me parece justo acá me preguntan ¿qué tiene un buen líder de cuentas? que la positivizo la pregunta gracias para mí un poco lo que está pasando con cuentas es viste cuando se pasó a viste de la telefonía de las telefonistas a a discar digamos para mí es como que estamos en ese cambio no podés ser solamente un interlocutor viste de todas estas disciplinas total o sumás algo o no tenés más rol como cuentas no la verdad que no como te decía un poco se vendió durante mucho tiempo y gracias a un par de pelotudos que que decidieron que los creativos éramos todos así que nosotros éramos todos una manga de responsables que necesitábamos como muchos layers un tutor aparte un pase a perro necesitábamos un adulto responsable claro para hablar con el cliente y no es así no es así no funciona así y la la relación con un cliente tiene que ser una relación creativa también no solamente de negocios entonces o entran negocio o entran de creatividad entender la interlocución llevar y traer información medio como que no va o sea para mí un gran cuenta tiene como que entender mucho más del negocio o ser un buen o una buena estratega o medio como que ya quedó medio obsoleto sí yo creo que también hubo una generación muy grande de creativos que es más como bueno la mía las dos generaciones atrás digamos las que siguieron que yo siempre digo que somos los mismos hace como 20 y pico de años ¿no? y que pasamos por todas las etapas de crecimiento y la verdad es que maduramos todos mucho digamos hoy por hoy vos, yo un montón de nuestra generación son un poco cuentas un poco creativos digamos o sea cuando vas a vender manejás vos en un punto todos los aspectos no solo el creativo total y no sé qué sé yo a mí por ejemplo las cuentas me tiran mucho la bronca porque clienta te llama vos directo directo no dejes que te llame directo pero escuchame una cosa pero en el principal no le puedo decir lo que tiene que hacer al cliente obvio bueno conmigo de peta no hablás si me haces una pregunta creativa lo que sea que le salga de trabajo lo que sea sí esa persona soy yo para tomar con otra persona y que tome nota prefiero que conmigo está como esta cosa en medio de no el creativo no tiene que hablar con el cliente está mal porque la confianza esa y esa relación es lo que hace buen trabajo para mí es la única clave para hacer buen trabajo sí te ayuda un montón lo pude hacer porque tanto Tommy como Fer los dos clientes eran los argentinos confiaban al 100% en mi como no sé en muchas cosas hasta les mentí pero no hay otra forma de que el trabajo salga si esa relación no hubiese existido o sea ahora con Coca lo mismo como esa relación tiene que existir para que el trabajo salga acá preguntan ¿qué consejos le darías a mujeres jóvenes que quieren recién que están empezando a entrar en esta industria? uy bueno ya el mercado te puso en este sabés que sos una gurú digamos para las mujeres pero bueno está bueno porque tenés seguramente buenas respuestas para esto a ver de cuando yo empecé a ahora creo que se avanzó muchísimo entonces creo que la mujer entregó y el mercado entra por un territorio más allanado digamos y más ganado que cuando yo empecé que era un alien directamente un alien que estaba en el departamento creativo y y nada lo que siempre digo es para mí lo más complicado de de ser mujer en esto es nada que no haya como ningún tipo de siempre cuidar y tratar de 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 serlo súper clara de que no haya ningún tipo de de bias digamos con respecto a tu trabajo con respecto hacia vos que lamentablemente todavía perdón pero te voy a decir porque no te va a gustar todavía sigue pasando a mí la gente me dice que soy no sé muy difícil o o que soy como medio mandona a veces y en un hombre sería maradona y tener una capacidad de liderazgo ¿entendés? es como que como se habla de un hombre y como se habla de una mujer todavía eso no cambió y va a tardar mucho cambiando claro como que por mujer eso es no es muy frontal no sé qué y el tipo es como che que bien impone este que huevos puede ser es verdad sí viste lo que hizo estuvo buenísimo y si son las mujeres viste el quilombo carbón como que siempre siempre hay algún sesgo sobre todo lo que haces todavía sigue pasando o sea me parece que siempre cuando estás estudiando por lo menos para mí el mayor inconveniente que siempre vi es que piensen que era buena o sea siempre pensé que tenía que trabajar el triple para que vean que era buena porque había como esta cosa de que si sos mujer no sos creativa eso me parece que ya fue eso no existe más no es que tenías que trabajar el triple para demostrar eso para mí el problema y fue el principal problema que encontré yo es cuando te dan un título ya inmediatamente la gente es como que algo como que se le cambia en la cabeza y te empieza como a juzgar de otra manera y eso es una cagada o sea yo era como de las que te decía no sé y bien si bien me ha pasado un montón de cosas horribles apenas entré y eso pero hasta que no sé que era senior poner y te decía no yo la verdad no tengo muchos problemas de discriminación y eso ahora cuando te dan un título es muy complicado porque no sé la gente siempre va a pensar que eso es más emocional o que si no sé por ejemplo el otro día me sigue pasando hasta el día de hoy el otro día estaba en una en una review y no sé maté el 90% de las ideas y dejé el 10% y nada y hablábamos de ese 10% y están un montón de gente como shockeados tipo que agresiva que sos mataste todas las ideas y yo no boludo primero es mi trabajo segundo no soy agresiva porque claro a lo sumo tenés un filtro más fuerte pero no es agresión no la palabra es muy exigente es muy no sé bueno sí sería exigente pero eso no es agresividad es tener un filtro muy alto bueno claro yo creo que se va a ver ahora en unos años porque también porque me parece que lo que sí se logró es que entren muchas más mujeres de base digamos hoy por hoy está como muy 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 repartido antes era raro ya de la escuela cuántas salían y cuántas llegaban digamos hoy la verdad que llegan muchísimas más si ves los departamentos creativos pero bueno es como decís vos quizás la verdadera muestra va a estar en un paso adelante ¿no? a ver cuántas después se van promoviendo digamos y van ocupando los espacios y aparte lo que yo bueno es una frase hecha pero es como en realidad que llega una brillante no es el tema el tema es que llega una promedio que es lo que pasa en los hombres ¿no? o sea si una mina es brillante va a llegar de todas formas para mí ¿eh? para mí no vi no vi alguien brillante que por ser mujer la hayan cortado si promedio porque la desigualdad es mucho esa también ¿no? el tema con eso es al hombre se lo se lo sube se lo promueve por potencial a la mujer por hechos exactamente si es verdad este es el problema vos voy cada boludo con título pero lo puede hacer claro no lo puede hacer no vos tenés que mostrar con creces si total tenés que mostrar todas tus credenciales todo el tiempo de que lo de que lo podés hacer y es como que siempre hay un halo de dudas sobre tu capacidad ya desde el vamos entonces creo por eso muchas mujeres se hinchan las pelotas en términos de allá también quedátelo que tú anda a cagar pero me parece que es eso por eso ves tanto hombre promedio con título pero porque no se duda sobre su capacidad es muy triste lo que estoy contando no 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 pero es verdad lo que decís no pero quizás sabés que es promedio pero pero tiene un lugar igual a eso a lo que voy y es verdad lo que vos decís que quizás muchas veces a una mujer se le pide che no me quiero equivocar acá ponele yo lo hablo en primera persona aunque no lo pienso exactamente así pero digo pareciera que la mina tiene que rendir diez exámenes más que eso es lo que decís vos totalmente para decir bueno ya se la puede poner viste directora creativa igual hay que hablar de directora creativa que es como casi que acá no sé cómo es allá acá que casi no hay no no acá está tú ah es un tema global es un tema es un tema a ver Holanda no hay no claro sí en otros países hay un poco más acá no acá no sí a ver es como es como todo un tema también parece como que también muchas mujeres tienen como que elegir un poco en un momento entre tener un hijo o seguir es un trabajo que no se sabe no sabemos cómo todavía pues la verdad que se va a ser organizado no debería llevar tantas horas pero es un trabajo que también lleva un montón de horas y la poca la poca repartija de tareas entre el hombre y la mujer en casa porque es otro es todo un problema mucho claro sí sí es que es verdad son muchos problemas encadenados o sea muchas gente muchas chicas tampoco llegan porque tampoco tienen apoyo en casa porque nada el hombre es medio un niño se rasca las bolas en casa entonces bueno si no estás dedicada a la casa y a tu hijo y tampoco podés tener un cargo directivo tenés que tener una pareja que también entienda eso y que entienda a dónde querés llegar también sí 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 no ni hablar está claro que es un es un combo cultural para decirlo de alguna manera sí sí es como una bomba de molotov de problemas sí después tenés lugares quizás como Estados Unidos que se pasan de mambo viste que lo resuelven de una manera muy política viste como esto que hablábamos de las bueno multinacionales o más que si bueno hay que promover mujeres viste que son así los yanquis también no y de pronto capaz hay una mina que es genial y le pasa otra por al lado simplemente porque hasta hay que promoverla digamos no para quedar con el porcentaje equilibrado viste sí aparte también hay mucho ahora voy a hacer bastante políticamente incorrecta lo que voy a decir pero me interesa también se promueven a muchas mujeres que piensan como hombres pero es cierto también es cierto tienen como cierta manera de liderar que Estados Unidos pasa mucho eso bueno es que en realidad la estructura machista valora eso viste que un valor un valor no la verdad que piensa como un tipo exacto tipo no se nota es que yo te puedo hablar a vos y te puedo hablar a un hombre y es exactamente lo mismo total es tremendo es tremendo es tremendo pasa mucho eso pasa mucho eso asciende también a monstruos como esta cosa rara claro cuanto más opresora mejor totalmente y mucha mina que odia a otras mujeres que también es como una raza que en esta profesión con la cual te encontrás o sea minas que nunca te van a dar una mano que nunca te van a ayudar en nada que sigo ella pero no vas a llegar a vos hay mucha se enseñó y se nos enseñó se nos metió en la cabeza que arriba hay lugar para pocas arriba hay lugar para una y es la elegida digamos por los por los demás por los hombres claro claro no vas a ayudar a otra para que llegue porque vos eres elegida si vos si vos te sentís medio una elegida por estar en el grupito de hombres sos medio una boluda claro y sos medio una boluda viste pero muchas minas que llegaron jugaron un poquito ese juego y y nada es horrible por un lado pero creo que también un poco las que no lo jugamos tardamos un poco más en llegar a esos puestos viste claro y si acá para salir un tema más liviano te tiro ¿cómo sobrepasás un writing block? uy a ver trato como de de cortar y hacer otra cosa siempre cuando cuando corto y hago otra cosa ya sea ir a la vuelta ir a bañarme y mejores ideas son siempre en la ducha es un garrón porque no tengo nada para escribir básicamente no sé cómo acordarme quedarse en el bloqueo para mí nunca sirve para mí como que como que saltar a otro lado saltar a otro proyecto y volver hacer otra cosa salir a una vuelta y dejar como que la idea te encuentre un poco si la forzás todo el tiempo a veces no salen a veces tenés que dejar que te encuentre un poco cuando estás haciendo otra cosa bueno bueno ya estamos porque ya es muy tarde ahí te voy a dejar un poco descansar son las nueve así que bueno muchas gracias a todos bueno gracias a laura espectacular por habernos dado todo este tiempo te sientes cómoda bien vista sin filtro tranquila bueno gracias a todos por haber estado por haberse conectado y nada nos veremos la próxima gracias Lau no gracias a ustedes y bueno nada eso es tiente nos vemos chau 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 Gracias.